Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy, ojito porque desvelan en su nuevo país el medio esloveno Prava que Cefirín está acusado por falsificación documental en su currículum, cosa que le ayudó a ser presidente de la UEFA, que por ahora la UEFA no ha dicho nada, está bueno, bastante tranquila en ese sentido, cosa que no debería porque según este medio esloveno Prava, dice que mintieron en el currículum debido a que, según este currículum y este punto falso, aseguró que fue miembro de la junta directiva del Olimpija-Vecigrat 2016-2011, vaya nombre de equipo, Olimpija-Vecigrat, no creo que se pronuncie así, pero bueno, es bastante curioso y eso es mentira o no fue así del todo y esto ayudó a que fuera presidente de la UEFA, así que ahora mismo está, bueno, en investigación por esta falsificación y veremos si le cuesta el puesto de presidente de la UEFA, mientras tanto Florentino se está riendo bastante en su casa con todo esto, ya sabemos que no se lleva bien con Cefirín y además en las próximas semanas se va a conocer la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la UEFA sobre la Superliga Europea, así que veremos si nos añade otro gran problema a Cefirín.